Tras mis sentidos, mi sombra y detrás Tu risa acomoda el recuerdo tragante de mis días Quiero que arde, congela al final Enliza me encuentra esperándote Siento calor, siento dolor No hay herida, continúa en ser Derrama el vaso de honor Cubrió, se hundió, en oro El sol, espérame Conteras, más altas, pienso Silencio de guerra, súbditos de paz No cura heridas, soy ya perdidas en el foso Contas de llanto en mi memorial Que oculto en las despedidas Siempre eternas Aún bajo el sol No siento calor No hay herida, continúa en ser Derrama el vaso de honor Cubrió, se hundió, en oro El sol, espérame En fronteras, más altas, pienso Revivir aquel día Y sentir otra vida Y sentir otra vida Me vivir aquel día Y sentir otra vida Desatarás, acabarás Juegos 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 Confirmarás Tiempos Tiempos de dos